Este conflicto comentado y recomendado en este canal guarda información interesante sobre sus tecnologías y muchos elementos tienen origen desde la guerra civil norteamericana. Empecemos en lo naval, Peru por ejemplo contaba con tres pares de gemelos, dos cañoneras, otras dos pluviales y dos corbetas. Estas últimas eran de origen francés, ordenados por los confederados estadounidenses, pero como fueron detenidos por presiones de la Unión, terminarían aquí, rebautizados de Shanghai y San Francisco a Unión y América, todas referencias a esta guerra. Sus cañones eran también franceses, marca Borús, que serían usadas tanto en mar como en tierra. Pese a ser barcos de mediados del siglo XIX, eran de los más veloces en la guerra del pacífico. Por ahí tenemos también a las dos cañoneras pluviales, clases canónicos, Made in Tio Sam también, comenzando por el USS Monitor y su debut en Hampton Roads. El país crearía otros siete, dos de ellos comprados por Prado, los rebautizarían de Oneota y Catagua a el primer y último inca conocidos, Mango Capac y Atahualpa. ¿Y para qué se compraron estos ataúdes flotantes? Así los llamaban, por cierto. ¿Qué ventajas tenían además de una poderosa artillería y la habilidad de volcarse en mar abierto? Pues como su diseño lo permitía, era estrictamente pluvial, operativo en lagos, ríos, en aguas poco profundas en general. Elementos perfectos para una posible misión de independización de las Filipinas contra los españoles. Recordemos que en ese tiempo estaba la fiebre de las independencias y Perú ya había tenido un encontronazo de recuerdo en 1866 con España. Pradito, el hijo del presidente, había apoyado a la revolución en Cuba contra España y hasta se compraron al Huascar y a la independencia para vengarse de los españoles, así que estos monitores pluviales vendrían bien, por ejemplo, para cediar a las fuerzas españolas en tierra, desde aguas con poca profundidad. ¿Habría resultado? ¿Cómo hubiera sido? Puede ser un tema de análisis para otro video. De modo que ahora, bueno no ahora, sino entonces tenían estas reliquias del tío Sam puestas en servicio y no serían las únicas torretas. Recordemos también la conocida torreta inglesa Coles, la del Huascar, que tendría mejoras a comparación de estas, pero aún así eran elementos adelantados a su tiempo y con fallas que se dejaron notar en combate. Tantos fueron los desprefectos de la torreta que al pasar al bando chileno se modificó por un sistema a vapor que facilitaría la rotación del cañón y ya no con los 16 operando manualmente. Aún así faltaría mucho para ver algo como esto. Algo curioso que compartían por ejemplo el Huascar y los gemelos Blanco y Cochrane era el origen de sus cañones marca Armstrong, los dos de diferente calibre, y ambas con cureñas tipo Scott, distinto mecanismo claro, pero tecnologías del mismo origen inglés, puesto en guerra. A veces da para pensar que los miraban peleando, bien cómodos, comiendo cancha, en fin. Tanto en mar como en tierra se usó esta arma, la Gettling, los tres países la usaron, el Huascar tenía una. Y esta es también por supuesto origen del tiro, un arma devastadora sobre todo en mar para arrasar cubiertas o como defensa en tierra contra cargas de infantería. Respecto al mini, estos que se baqueteaban, la Estados Unidos y su guerra sí que fue mortífera. En Perú, si bien no fue usado por muchos batallones, era una clara desventaja tecnológica, en cadencia de tiro, distancia. Otro sistema interesante de la época era el retrocarga, cargar tu munición por detrás. Más cómodo que estar baqueteando ahí como buen usuario disciplinado. Y obviamente más rápido. Estuvo presente en los fusiles Martini Peabody, Chaspot, Gumblain, Grass, Schneider-Enfield y las artillerías de origen alemán Krupp. Aunque tan nuevo tampoco era. Recordemos a Flash y su submarino en Chile. Él también armó su máquina con Krupp de retrocarga, que lamentablemente nunca llegó a entrar en acción. Cuando lees su historia, puedes hasta imaginar el entusiasmo que tenía este señor con su invento. Fatídico final en verdad. Ahí abajo en la descripción dejo su historia junto a otros submarinos de origen latinoamericano. Este mismo sistema de retrocarga lo copiaría Perú, con la fabricación local del Grieve y el White. Copias el Krupp de 60 y el baseador de campaña respectivamente. Fueron, por así decirlo, un golazo de producción. Lástima para entonces que fueron capturados y, pues bueno, usados por Chile en su guerra civil. Los caminos de la vida. Ahora me gustaría hablar sobre las famosas minas, las usadas en Arica. Si bien este concepto no era nuevo y ya habían sido empleados en diferentes formas nuevamente en la patria del tío, esos tenían un sistema todavía precario. El polvorín consistía básicamente en un explosivo enterrado al fondo de un agujero, cubierto con piedras a modo de esquirlas y tapado con hierbas o con tierra en su defecto. El cable llegaba hacia esta pila eléctrica donde el usuario la activaba al momento que el ejército enemigo pasara por sobre la trampa. El mismo concepto se aplicaba en el mar con estas minas subacuéticas cableadas. Y así como surgió esta arma de defensa de Arica, el ejército chileno tenía que emplear su propio sistema de desactivación, aunque lo más seguro fuese sin duda encontrar los cables y cortarlos para asegurarse de estar asado. Aquí podemos encontrar también engorrosas historias de detectores humanos, pero ese tema lo dejaré para otro video. Pedro Ruiz Gallo estaba en misión de fabricar minas o torpedos también, solo que para el frente naval. El torpedo que armaba terminó por matarlo antes que siquiera pudiera ponerlo a prueba en combate real. Para las novedosas creaciones tecnológicas en Perú fue un duro golpe pues Ruiz Gallo tenía otros artilugios más allá del campo terrestre o escenario naval, que era la aeronáutica. El Ornitóptero, una máquina voladora diseñada como arma contra Chile, estaba también en sus planes, de cual tampoco sabremos cómo habría resultado esto. De los que se armaron y dieron resultados fueron las minas de Manuel Cuadros y el equipo de torpedistas, de Siollague y compañía, que los armaron en botes de recreo y repleto de víveres a modo de señuelo. Mientras uno funcionaba quitando el último costal, el otro lo haría al elevarse fuera del agua, de ahí que consiguieran hundir dos buques chilenos en 1880. Pese a los éxitos no consiguieron detener los avances. Casi tan revolucionario como los inventos de Ruiz Gallo lo fue el submarino toro del ingeniero Federico Blume. Tenía un aspecto algo similar al sumergible confederado David y que sin duda prometía mejorar a sus antecesores, Hipopótamo, Geiermann, Flash y el confederado David, que usaba torpedos de botalón, al que lo hacían tan peligroso para sus enemigos como para él mismo. El problema que enfrentaría el toro entonces serían sus torpedos. Eran de origen norteamericano, ley, y demostraron ser inútiles cuando el Huáscar usó uno contra la corbeta octava. Y cuando su mecanismo falla estuvo así de hundirse él mismo. Es por eso que el toro debía llevar su carga torpedera hacia la quilla de sus enemigos, activar el torpedo con espoleta cronométrica y marcharse antes de ser víctima de su propia arma. Bastante curioso que solo Perú fuese el que más movimiento tuvo en cuanto a inventos y artilugios militares para tratar de voltear el partido en una guerra que perdía cada campaña. Fueron sus desastres los que motivaron la creación de estos, que a su vez terminaban en poder del entonces enemigo. A todo esto, a Teodoro Elmore se le acusó de traidor por revelar puntos claves de las minas. Tiempo después se supo que esto no fue del todo cierto. Blume consiguió su objetivo de fabricar un buen submarino pero terminó perdido. Con esto ya tenemos a dos ingenieros con un final dramático, un acusado de traidor y que encima le asesinaran al hijo y al segundo con su sueño frustrado. Al menos no tuvieron que bailar para hacerse reconocer como ingenieros. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dale a like y comparte este material para conocer más sobre nuestra historia y no estemos condenados a repetirla. Si deseas apoyar al canal puedes hacerlo a través de Patreon o a esta cuenta desde un sol. Si no pudieras por estos medios, con compartir los vídeos e invitar a la gente a suscribirse, apoyarás mucho también. En mis redes sociales encontrarás más material diverso, entre todos ellos las baterías de la guerra del pacífico en la plataforma 3dexport. Muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo.